El fútbol es una pasión y nosotros te la llevamos a tu casa, este sábado desde las 9 y 30 de la mañana, por Meridiano Televisión, los especialistas en deporte. Amigos de Mundo Auro y Negro, bienvenidos a la casa de Daniel Francovis, nuestro invitado especial en este segmento. El portero del equipo deportivo Táchira, una de las grandes figuras, marcó una época en el equipo Auro y Negro. Y aquí está con nosotros, Daniel, bienvenido a Mundo Auro y Negro a través de Meridiano Televisión. Bienvenidos a mi casa y bueno, contento de poder hablarle a toda Venezuela y bueno, hay muchas cosas que contar, ¿no? Es decir, cómo se empezó a jugar fútbol aquí cuando llegué y bueno, y después las cosas que ocurrieron durante los 10 años que solamente estuve en el Táchira y 15 años aquí en Venezuela. ¿Cómo es que llega Daniel a Venezuela? Bueno, yo llegué con varios uruguayos a un equipo que se llama Falcón Fútbol Club, jugué 79 y 80 en Falcón. Después, en el 80 tuve una propuesta de portuguesa, bueno, en el portuguesa sí, jugué dos Copas Libertadores y en el 84 Carlos Moreno me llama para venir al Táchira. Bueno, llegué en el 84, me acuerdo en el octogonal del 84, el arquero era César Samidei y bueno, César, los dos partidos fue que lo expulsaron y entré yo a jugar. Bueno, y de esa vez, por suerte, por trabajo y se me dio, estuve en el arco durante 10 años en el Deportivo Táchira. Ahora, fue una época de oro, esa época con Carlos Moreno, esas Copas Libertadores y con un Daniel Frankovic que se caracterizaba porque era un portero problemático, pero no problemático con sus compañeros, que cuando había un problema en la cancha a veces los aficionados cruzaban los dedos para que Daniel no saliera del arco porque inmediatamente llegaba, aparecía allí como aladino, en cada problema que se suscitaba en la cancha, ¿por qué? Es mi forma de jugar, yo, maldades en la cancha de algún contrario hacerle algo nunca, pero bueno, yo al Táchira lo quiero y lo quise y lo defendí como sea. Claro, la gente, mucha gente que no le gustaba, otras tenían miedo que me impulsaran o me echaran, pero era la forma mía de demostrar al Táchira lo que yo sentía por ellos. Es decir, yo no me arrepiento en absoluto todo lo que hice por el Deportivo Táchira porque la época del fútbol en el Táchira fue la mejor época mía. Es decir, yo estaba tan cómodo, contento, con, digamos, la ilusión de siempre estar perdiendo un campeonato. Y bueno, tuvimos casi, tuvimos cinco Copas Libertadores. Pero hay un gol en la vida de Daniel Francovi, el único que ha hecho como arquero, que marcó su existencia, marcó su carrera. Y fue contra Independiente de Avellaneda un encuentro que terminó ganando el Deportivo Táchira en Copa Libertadores, tres goles por dos. Sí, esa serie de Copa Libertadores, habían cuatro equipos. Estaba por Venezuela, Táchira, Estudiantes, y por Argentina estaba Independiente de Avellaneda y Rosario Central. La cancha estaba totalmente embarrada. Es decir, no era que estaba mojada, sino embarrada. Es decir, había barro, ¿sí? Entonces, el primer gol lo hizo Carlos Maldonado, me acuerdo. Una pelota por la izquierda, se la tira por encima de Islas. 1 a 0. Y como los 35 minutos de ese gol de nosotros, hasta los 35, que fue el gol mío, Independiente nos tenía encima. No nos dejaba salir del área. Y era una presión, un equipo grande. Entonces, me acuerdo que me devuelve la pelota Pacheco, William Pacheco, que era el lateral derecho. Y yo lo que hice es, bueno, salgamos a pegarle duro para salir del acoso de ellos. Bueno, con la suerte que, bueno, le pego fuerte, pero pica la pelota en el único lugar seco de la cancha. Porque, lógicamente, la pelota pica en la media luna del área grande. Y ahí había barro. Es decir, lógicamente, la pelota tenía que picar y quedarse. No, la pelota picó y se elevó. Islas, que yo siempre lo dije, él hace la lógica, una pelota larga. Es decir, tiene que adelantar al área chica porque ve el barro. Lógicamente, un arquero mira todas las circunstancias que están alrededor. Bueno, y la pelota, él va y se adelanta. Pensando que la pelota pica en el barro y se queda. Entonces, él tiene para agarrarla. No, y la pelota picó y le pasó por encima. El gol fue al minuto 17 del primer tiempo. Táchira 1, independiente 0. Benevisión en Copa Libertadores de América. ¡Hay peligro y corre! ¡Alto gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de autobol! ¡Golazo, perdón! ¡Golazo de Frankovi! ¡Golazo de Frankovi! ¡Esto es impresionante! ¡Ahí está el replay! ¡Sacó de portería a Frankovi! ¡Rogelio Delgado y el arquero Ixra se adelantaron! ¡Y la pelota lo españó pelo para el 2 a 0! Siguió el partido, después nos empatan en el segundo tiempo y después hace el gol Pedro Feble del 3 a 2. Hasta ahí yo no sabía lo que era lo que había hecho yo. Es decir, no me había dado cuenta. Salimos, me acuerdo, del estadio y me voy para el hotel. Estamos concentrados. Mira, esa noche me llamaron de todas partes del mundo. Preguntando de Argentina, de Brasil, Uruguay, de Chile. Me llamaron de Alemania. Me llamaron de España. Me llamaron de todas partes del mundo por el gol. Entonces ahí yo empecé a recapacitarlo. Dije, bueno, ¿qué fue esto? ¿Entiendes? Ya, entonces ya, hablando con los periodistas extranjeros y todo, y las notas y eso. Me di cuenta que había sido como una hazaña. Que estaba recorriendo el mundo, no solamente el gol de Francovi, sino el Deportivo Tachi de Venezuela en sí. Y después de los años pienso que fue un agradecimiento que yo le pude dar a toda esa afición que tanto me apoyó. Que hasta ahora ese gol ya tiene 21 años, 22 años. Fue en el año 87. Y 21 años. Y todavía se recuerda. ¡Venezuela vs El Salvador!